Les quería hablar un poco, ustedes sabrán por los noticieros cómo el neoliberalismo se está queriendo reimplantar en América Latina. Es un modelo que ya ha fracasado en Europa, y aquí el discurso es muy escaso. Generalmente ellos basan su estrategia creando un odio hacia algún culpable externo, en este caso Venezuela, que no tiene ninguna importancia geopolítica para Latinoamérica en términos de influencia. Pero no importa, ese es el discurso dominante de los medios de comunicación. Y después está la promesa de que van a llegar las inversiones. Esto es totalmente inviable, ¿por qué? Porque en Vietnam, China, Indonesia, Bangladesh, India, las empresas, las grandes empresas, están pagando muy poco. En Indonesia, Adidas debe pagar un dólar y medio, dos dólares por día. A veces no pagan horas extras, son amigos de la policía, tienen jueces comprados, el gobierno los favorece, una gran masa de desocupados que quiere entrar a trabajar. Todas esas condiciones, es el paraíso de los explotadores, no las van a poder crear esas condiciones políticos de derecha en América Latina, con experimentos de explotación momentánea, para que las inversiones se entusiasmen. Las veces que han llegado inversiones, como las grandes industrias, Fiat, Ford, lo han hecho con grandes excepciones, no pagando por años impuestos. Pero ninguna empresa se va a venir a pagar impuestos al Brasil o a la Argentina, y más en un comercio en recesión. Por dos razones. Primero, porque ellos tienen conservado este mercado desde la formalidad. O sea, ellos no pueden vender a través de las leyes internacionales. Y segundo, ellos ingresan muchos productos por el mercado negro. Si uno va a Paraguay, sabe que no hay casi frontera con Brasil y pasa mucha mercadería. Y en la misma China, uno encuentra producción que entra en el mercado legal, que es la producción que hacen de día, y de noche, para el mercado ilegal. Que ellos dicen que son productos de segunda. No. Son productos de primera, hechos en la noche, para el mercado informal. Y hay muchos productos en el comercio del mercado informal. Entonces, ¿para qué se van a venir a un experimento de crear una Indonesia, una Bangladesh momentánea, si saben que ese proyecto va a fracasar? En esto, en los grandes dueños de los medios de producción, no tiene nada que ver la clase media. A lo sumo, si se precariza, si se llega a hacer un retroceso en las leyes, en los beneficios laborales, en los derechos laborales, se va a producir una recesión. Y eso va a afectar en gran parte a la clase media. No es un proyecto para ella. A lo sumo, se puede favorecer una que otra industria que exporta, aquí en Brasil o en la Argentina, una gran empresa, pero no la clase media. Otro tema, también el interés del golpe de Estado en Brasil, está muy relacionado con el petróleo. Ustedes saben que Brasil descubrió una reserva petrolera que es el Presal. Entonces, las seis hermanas, que ya mataron gente en Libia, en Irak, en India, las grandes empresas petroleras, tienen interés en comprar esto a precio de banana. Y como nosotros tenemos una clase política evangélica, reaccionaria, que está muy interesada en el enriquecimiento momentáneo, es muy probable que se hagan negocios turbios en este proceso con Temer en Brasil. Pero vuelvo a repetir, no hay nada para la clase media. La clase media no va a ser clase alta, no se va a convertir en la dueña de los medios de producción, y si hay alguna cuenta para pagar, la va a pagar la clase media. Clase media que es acosada por las corporaciones. Ya les cobros abusivos de celulares, cobros abusivos en contratos bancarios, cobros abusivos en impuestos. Esa clase media que vive estresada, estudiando, queriendo conseguir un lugar en la sociedad, no tiene un proyecto propio. No tiene un proyecto propio. Entonces, vuelvo a repetir, las inversiones no van a venir. Puede llegar capital especulativo, pero se va con la misma velocidad que llega, porque no van a conseguir los políticos de derecha precarizar tanto el trabajo para que estas inversiones que están en países totalmente deteriorados, la democracia está deteriorada, vengan para esta región. Entonces, no confíen en eso, solamente hay que reconstituir la democracia, los derechos de los trabajadores y hacer una protección industrial de la producción nacional.